Increíble el ataque de este leopardo a un desprevenido impala. Parece no tener oportunidad, pero algo sorprendente está por suceder. Una feroz hiena hace presencia. Se percata de la situación y sale a ayudar al indefenso impala. El leopardo no le queda otra opción que huir. Y el impala aprovecha la oportunidad y se escapa. La suerte está de su lado y ahora tiene una nueva oportunidad de sobrevivir. Gracias a esta hiena, ¿qué opinan de la acción de estos animales? Gracias.